Hola, buenas, aquí Electrol, estamos en Space Run, aquí Book, el transportista, vamos a probar estas misiones de pasajeros, a ver que se cuece Y esperemos que todo vaya bien, porque quiero dinero, ostras, generador de energía Ostras, hay que proporcionarles Energía, que es una cara Como lo giro Como chillan No me caben Hola Ostras, que tonto soy Espérate Vamos a ponerlos juntos Tres, aquí el generador Y me falta uno Vale, ya le pondré Aquí está Ya le pondré energía, digo yo Vámonos con la nave, es súper rara, parece una espada Vámonos Tiene pinta de que esta misión es más complicada A ver Vale, es que generadores de energía no tengo, ¿no? Ah, sí Vámonos con la nave 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 Con una nave Vámonos con la nave Y aquí no deb� Vámonos con la nave Sigue Hemos sobrevivido. Complicado, ¿eh? Eso es como poner un cuadro cuadrado en un triángulo. Complicado. Complicado para acción. Complicado para acción. Complicado para acción. Complicado para acción. Mi capitán. Complicado para acción. Creo que puedo. Más torretas. Vale. ¡Ostras, cuántos meteoritos! ¡Meteoritos! A ver si no choca ninguno estaría bien, ¿eh? ¡Uf! Y esto... ¡Artillero! Tócate la pera y baila, ¿sabes? No, no, no... No, no. No, 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 no... Este niño tiene hasta. ¡Aquí está listo para la guardia! ¿Puedo salvar a la guardia? ¡Esto puede ser como T. ¡Aquí está listo para la guardia! Considera que se ha hecho. ¡Aquí está listo para la guardia! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Aquí está listo para la guardia! ¡Tu deseo es mi comando! Bueno, de momento no han chocado ningún meteorito. Pero es que queda la mitad de la pantalla. ¡Logro! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Se va a liar tardísimo! ¡Aquí está listo para la guardia! ¡Aquí está listo para la guardia! ¡Aquí está listo para la guardia! ¡Tu deseo es mi comando! ¡Aquí está listo para la guardia! ¡Aquí está listo para la guardia! ¡Vale! Vale, ha caído Queda poco Tengo dos impulsores Para ver si cogemos la siguiente entrega La express Que yo creo que sí ¡Vamos! Y aún queda un cuarto a la pantalla A veremos si llego ¡Miedo! Vamos a ver un escudo Y aquí también Vale ¡Escudito, escudito! ¡Escudito, escudito! Bueno, artilleros aman salva ¡Uf! ¡Uf! ¡Que vienen! No se puede reorientar ¡Ostras! ¡Que tensión de pantalla! ¡Por favor! ¿Puedo decir ¡Ouch! Ahí vienen ¡Hemos perdido impulsores Para dar y vender! ¡Madre mía! ¡No quieres esto En tu resumen ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! Ha estado complicado La pantalla Este ha estado muy complicado Pero bueno Pero bueno No sé para qué se iba a pagar Los motores Pero pone que gano Tiempo Y dinero Claro Porque la energía No la gasto Bueno Ya hemos llegado Que es lo que importa Dos estrellas De cuatro Vaya Pantalla más mala Pero bueno Lo hemos intentado Con esta nave más rara Que pa' qué En fin Tres estrellas De cinco Bueno No está mal Vale Ahora haremos Armada galáctica Primero vamos a ver Si puedo comprar algo Blasters Que menos No me llego Torretas Nope Nope ¿Qué compro? Me compro esto Que es una habilidad Y ya veremos Armada galáctica Vámonos Venga Aliar la parda Soy el pirata Barbaparda Es Barbaparda Barbaparda En fin Va a luchar conmigo Pues sí Parece que Vamos a hacer una batalla Contra Barbaparda Bueno A ver Llevamos cinco 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 Vale Y aquí pondremos Un Algo Vale Nos vamos 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 a ver Vamos a ver La música Se pone tensa Voy a meter aquí Un escudo Vale No ¿Veis? Tiene ¿Veis? Tiene ¿Veis? Es mi Comandor Vale Vale, ahora lo que le tengo que poner es energía a las torretas. De alguna forma, con esto de 50. ¡Nodriza! Vale. Vale, ya vienen. ¡Ya vienen! Vale, es... Es buena, así que... Tu deseo es mi comandante. ¡Nos viajes! ¡Ostras! ¡Que vienen por atrás! Fatal, fatal de los fatales. Bueno, algo hará. ¡Los días para acción! Bueno, ha conseguido dinero, que es lo importante. Ahora, esto aquí. Hay que planificarlo muy bien, eh. Reparamos. Vamos a hacerlo bien todo, poco a poco. Necesito impulsores. Lo vale muy caro. ¡Ostras! ¿Y este arco que van a hacer? Vale. 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 Ahí, ahí, ahí podéis. Ahí podéis. ¡Vamos! Necesitamos dinero. A saco. ¡Ostras! Tu deseo es mi comandante. ¡Rustro, listo para ir! ¡Ostras! ¡Ostras! Vamos a ver si se repara el impulsor este que está fastidiado. Y encima no llego a la entrega. ¡No llego! Vale, vienen por delante. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No llego! ¡No llego por falta de dinero! ¡No llego! ¡No llego por falta de dinero! Vale Reparo, reparo, ya voy Cien no tengo, ¿no? Me de coño Uff Estos me están fastidiando pero bien Vale, voy a repararlos Qué tonto soy, podría haber puesto esto Me creo, chisela, mal No, no me lo petes Vale Ahora hay un punto ciego aquí Vale, otro merodeador Cáula, mal Aguanta Reparo todo A ver si Podríamos conseguir cien Para un escudo Pero no, tengo que ir reparando todo Oh, me lo petan Vale, vale, espera, espera Antes de reparar Espérate Espérate, Johnny Que le pongo el poder de Grayskull No, no, no Disparo rápido Vamos Ah, me lo han petado Pues ya ves pa' qué me ha servido Ya ves pa' qué me ha servido Pa' nada Me ha servido pa' nada Vaya festival de pantalla No llego ni a la entrega normal Ni nada Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos Bueno, por lo menos Algo es algo Reparamos Reparamos Bueno Es que no llego a la entrega No sé cómo Reciclo No me cabe No, no, no No, no, no No, no, no No Que viene por aquí Venganza del rey pardo Tú Mira, me voy a callar Excelente choice Este baby Él tiene té Es mi placer Es mi placer Servir Me voy a dar Preparo Para que no hay peces Pero donde vas Barbaparda No hay peces en el espacio Se va a liar el parco encima, ¿no? Merece un aplauso por la actuación A ver, déjame vivir Encima no llego Bueno... ¡Que se ha anclado a mí! ¡Quietor! ¡Que me dejes! ¡Prestadlo rápido! ¡Todos! 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 ¡No llego ni de coña! ¡No llego ni de coña! ¡No! ¿Puedo decir, ouch? ¡Es que no puedo! Si tiene una nave súper bestia Pero ¿dónde vas? ¡Que no puedo! ¡No puedo! Barbaparda Te odio Mucho Que va Me va a destruir todo ya Barbaparda Que te reviento la cabeza Se ha anclado aquí como una... ¡Adiós! Bueno Hasta aquí el fail De este capítulo Nos vemos en el siguiente Space Run Si os ha gustado compartirlo Dadle a like y todo lo que queráis ¡Un saludo! ¡Adiós!